Muy buenas punchos, seguidores, y bienvenidos a Inazuma Eleven Go, Cronestones, Trueno, Postgame. Episodio número 3 o 4, no sé qué episodio es, estoy en plan zen porque no quiero gritar, pero me da que en este partido voy a gritar mucho y no quiero. Hubo una parte que no se ha grabado, o sea, lo que hay antes de llegar hasta este estadio que nos trae el señor Desmodus Dracul, no está grabada y además en parte me ha beneficiado porque iba con nivel 64 y no os imagináis la paliza que me meten, no os lo imagináis. Hice un partido así de jajas fuera de cámara porque bueno, ya que no se ha grabado voy a ver qué tal me sale. Y la verdad es que no salió muy bien, pero bueno, ahora ya con nivel de equipo como habéis visto 76 yo creo que podemos plantarles cara, así que Desmodus, ¿estáis listas para jugar? Sí. Eso es lo que os enfrentáis a vuestro destino. No me andéis con tonterías, Desmodus, no me andéis con tonterías, ¿por qué no? Vale, organiza el equipo, convoca a los jugadores que quieras. Adi está al nivel 80 y JP y Sanguk, Lel. Sí, pero es que mira la garza. Bueno, Bailonjo acaba de llegar a 200 de tiro. ¿Vos sabéis cuántos tiene Víctor? 195. Sí, pero con este. Ya veis. A Arion le he subido el tiro, ¿vale? O sea, no tiene tanto de por sí. Pero es que mirar a Earza. O sea, 215. Y dije que iba a ser protagonista del episodio de hoy. Porque es que el Miximas de Liu Bei lo tiene él. Y 303 de control es ridículo. O sea, JP... Bueno, Goldie una defensa bastante importante. JP es que tiene 163 base y este tiene 215. Es que es ridículo. Yo creo que es que... Earza va a ser la clave. Ya lo he dicho en el vídeo anterior de las 5. Pero va a ser la clave. Vale. Tenemos la... El equipo un poquito desorganizado de T. Así que vamos a... A ver. Earza aquí. One Lee fuera. Entra este. Y yo creo que ahora toca organizar simplemente la delantera. Aunque ahora uso otra formación. Eso es el Ragna. Que es más fácil. Gabi ahí, ¿vale? Zanar, obviamente ahí no. Vale. Tengo algo así. Creo. Roma me gusta la banda derecha. No sé por qué. Y... Yo creo que ya está. Ancelote está al 3. Archipegaso al 4. Musashi normal. Zodiaco al 2. Magistral 2. Y poquito más. Gargantua al 2. No, no. Gargantua al normal. Así que... No me voy a enrollar más. Vamos a empezar este partidazo porque... Va a ser gracioso. Ahí está. Puncho Storm. 76 contra los fanáticos. 70. Cuidado. Cuidado porque... No es normal el cheto de este equipo, ¿vale? No es... Os juro que no es normal. Flexion. La piba esa. Porque es que lo más gracioso es que es una piba. Es ridículo. O sea, mete muy duro. Es como un fey. O sea, fey y flexion son los únicos que me meten ahora. La formación de los no fanáticos logra un equipo perfecto en la defensa. Equilibrio perfecto. 159. Este tiene muchísimo más tiro. Y más técnica, de hecho. Así que... Pero este no me tiró la otra vez. Y puede ser un problema con el valor inceberja. Así que hay que tener mucho cuidado con ese. Una delantero que a veces parece volverse invisible para los rivales. Un delantero de pericia sobrehumana que hipnotiza a todos con su juego. Luego está el señor Desmodus que tiene un regate que no se lo cree ni él. Mordisco de vampiro. O sea, con armadura es ridículo. El regate que tiene Desmodus y la rapidez es ridículo. O sea, es alguien que tiene que estar en tu equipo porque es que mira el regate que tiene. Es que nadie osa acercarse a su regate. Que debe ser por las botas los fanáticos. Y el portero también es un problemón. Porque tiene de base 185 de control gracias a sus guantes. Pero es que tiene amortiguador. Y demogorgo. O sea, que es ridículo. Arian casi no puede olerle. Si vais con menos de nivel 70 a este partido, olvidaos de ganar. Porque el hecho de no tener el mismo nivel o de superarles en nivel. Hace que tu ritmo de juego baje muchísimo. Y que tus super técnicas casi no sean efectivas. Así que a este partido hay que venir con nivel 70. Yo es lo que aconsejo. Y cuidado que viene un pibe por ahí. Al cual tengo que reaccionar bastante importantemente rápido. Y bueno, Miximax Trans Arturo. Y claro, me tuvo que pillar. Porque si no, no tenía gracia. Es que mirad cuánto base tienen. Vamos. ¿Ves? No, no. Es imposible. Es imposible. Verás. Verás. Incluso podría dejar que tire. No. Es que Oneiros está muy OP. En serio, eh. Oneiros me tiró pero lo paré con Gargantúa. Aún así es que está OP. O sea, Oneiros está muy OP. Vamos a hacer una super práctica porque no puedo consentir que se acerquen. Ni siquiera se me ha cargado el Miximax. Así que vamos con formación caparasado. Y fuera problemas. Es un equipo demasiado bueno, eh. Están muy, muy chetados. Le llega el balón a Víctor. Se la pasa a nadie. Gabi, por favor, quítasela. Vale, creo que tenemos un problema. Os he dicho que Flexion estaba OP. Fíjate, 382. ¿Pero dónde va? Vale, tenemos un problema. Nos van a meter gol. No, es que es así. Os voy a decir cuál es la cosa. No se me ha cargado el Miximax. Espera. Y casi meto el espíritu a tiempo. No, 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 no. No. Que no, que no, que es gol. Da igual. Tiro normal. Fijaos, 284. No, 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 no. Fuera, fuera, fuera. Un tiro normal, eh. Un tiro normal. Y les gano el nivel. No me ha dado tiempo a dar al espíritu. Le he dado al espíritu y no se ha dado. ¿Veis? Estos son los problemas de jugar contra este equipo. Estos son los problemones. Que no es tan OP ni nada. Ya me he cansado. Voy a regatarme a todos con Roma y se acabó la broma. ¡Hala! Hay que tener mucho ojo con qué Miximax hacer. Fuera broma. Vale. Voy a parar un poquito. Voy a meter a... Al espíritu de Roma. Musashi. Que me voy a poner armadura porque... Porque sí. Y va a ser quien se regatea a todos. Porque es que si no, no hay otra. Armadura y a regatear, amigo. Si no, no hay otra, eh. Os juro que este equipo no es normal lo chetao que está. Los lobos no son tan buenas. O sea, tan buenos. 883. Da igual. El caso es que vas a llegar a la portería. Se la vas a pasar a Arion. Y Arion va a meter. Cuidado. Invoca al portero fijo. Fijo. Cuidado. Demogorgo. Es que da miedo, eh. Como salga un crit... ¡No! ¡Venga ya! ¿Qué dices? Mirad cómo juegan. No es normal. Os juro que no es normal. La ha cogido esta. Tenemos un problema. En serio. No sé si es este equipo. Pero que... No consigo hacerle frente, tío. No... No es ni medio normal. El cheto de este equipo. No. Es ridículo. Más que medio normal es que es ridículo. No. Se la suda. Voy a maximaxizar a Earza. Y a rezar. Porque la pare. Ya podéis rezar. Porque si no tenemos un problemón. Nisimax con Liu Bei. Le cambio un poquito los colores de la cara. Y Goldie no llega a detenerlo ni de coña. Presa titánica. Solo toca rezar. Oh, Ivoa. Que es de aire. Lol. Earza por tu madre para esto. ¡Qué bueno! Earza es Dios. ¡Qué paradón! Contra uno de aire. Se le acaba el espíritu a Roma. Vale. Eso quizás sea un problema. Toma. Vamos. Arion. Por favor, mete este tiro. Por favor. Mirad cuánto poder de base. No. No quiero. Vamos con un impulso equipo definitivo. Yo es que no me voy a contener. No. He aprendido a no tener que contenerme. Así que allá va. Se le sale un crítico a la para. Si no, entra fijo. Impuesto equipo definitivo. Más tres. Y. Entra, por Dios. 1151. ¿A dónde vas? Vale. Era un despeje normal. Si hubiese usado el despeje demoniaco. Creo que tampoco me lo habría parado. Pero. ¿Os imagináis que el despeje sale crítico? Yo me reiría. Sabéis que no. Sabéis que no me reiría. Pero bueno. He arza. Consistente en la portería. Ha parado una lanza de carámbanos. Jolín. Tiene broma. No me digáis que no. Así que. A no ser que esta de Argentina tenga regate. Que no lo va a tener. Deberíamos quitársela. De sobra. ¿No? Sí. Vale. Mola el espíritu de Argentina. Aunque creo que es de bosque y tiene lanza de carámbanos. Que no es específicamente Dios. Esa combinación. Pero bueno. Vamos. Arion. Corre. Estaba intentando que me alcanzase. ¿Vale? Porque no tenía eso seleccionado. Así como en plan sub. No. Es de montaña. Así que vamos con un túnel tornado. Armado fácil. Y tiramos. Vamos. Arion. 810. ¿A dónde vas? Vale. Estoy delante otra vez. Y siguen ganándome poder de base. Pero es que el tiro este. No lo para nadie. A excepción. Repito. De un crítico. Que no me gustaría ver. No me gustaría nada. Pero bueno. Bueno. Ah. Menos mal. Vale. No ha usado el despeje demoníaco. Y creo que. Creo que menos mal. O sea. No sé por qué me meten en todos los partidos. Si me hubiese dado tiempo a invocar a Gargantúa. Que no me ha respondido el lápiz. O la Nintendo. Porque le he dado. A espíritu. Antes de. No sé si lo habéis visto. Pero bueno. Va tirando el asunto. Va tirando. Vamos a quitársela. Super táctica. Va a usar trueno oscuro. Y sinceramente. No quiero. Que suceda eso. No. No. No me gustaría nada. Un trueno oscuro. Porque supongo que hará un trueno oscuro. Y luego un tiro lejano. Para que no me dé tiempo a. A reaccionar. Así que. Vamos nosotros. A la ofensiva. Vamos Roma. Sigue tú. Vamos con. Corriente negra. Que gasta 45. Vale. Ganas a fiesta floral. De sobra. Porque tienes el talento que te sube. Te sobra bastante. De sobra de hecho. Ahí va. Ja. Sigue tú. ARION. Y corre. Porque se te acaba. Uf. 16 puntos. Fijaos. Fijaos como se acaba ARION. La leche. Vamos con impulso del equipo definitivo. Y ahora el portero. Para no jugársela. Se meterá armadura. Y es probable que pare el tiro. Pero. Si cuela. Cuela. Hay un meme muy gracioso de eso. Pero bueno. Es horario infantil. Vale. Muy OP la armadura. En este señor. Vimano celestial. ¿Pero a dónde vas? Ni siquiera con la. Vimano celestial. ¿Eso existe? Hombre. Ahora sé que sí. Pero. LOL. Vimano celestial. La gente. Fijaos. Es que. Bueno. Es que no quería detener un tiro tan indecoroso. Va a ser eso. Fijaos. Fijaos. Lo OP que le queda la armadura al portero ese. Mola bastante. Vale. Pues yo creo que he aprovechado la armadura de ARION a full. Y estoy orgulloso. Vale. Vamos a. A robárselo ahora de un. Lo fantástico Z. Y. Exprimimos el tiempo. El poco tiempo que nos queda de esta parte. Para empezar con. Con fuerza la segunda. Ahí va ARION. ARION que se. Se está haciendo el partido básicamente. No. No hay otra. Se acaba el espíritu. Y. Seguimos. Uy. Ah. Que no. No, 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 no. Que no le llega desmodus. A ver. Quería decir. No ha acabado la parte. Así que. Poneos las pilas. Oh. Pero no me pega pasta. Se la quita. Crítico, ¿no? No. Ha sido crítico. Ah. Habrá sido por el apoyo que ha venido Fein. Era buena jugada. Pero bueno. 3-C. 3-1. Qué rabia. Así que. En este mundo no hay nada intrínsecamente bueno ni malo. Todo depende de la voluntad del cruel destino. Vamos. Bien. Ya. Quiero ver el Miximax del señor lobo. Quiero verlo. ¿Y cuándo lo queremos? Ahora. Eh. Ya viene el lobo, ¿verdad? Pues me viene ideal para hacer un enlace. Ah, ¿no? Lel. Sí, pues cuidado porque ahora se va a poner a hacer estampidas en línea. Y va a ser bastante gracioso. Cuidado, cuidado. Uy, uy, uy. Están jugando muy rápido, ¿eh? Ya viene. Ya. Maldito viene. No, por Dios. Al suelo. Lol. Escena. Wow, ¿qué ha hecho? Es. Esa es su forma de vampiro. Qué chico más inocente. No, no me he transformado. Este es mi Miximax trans. A ver. ¿A quién le hinco el diente primero? Eh, yo. Yo no te gustaría. Soy como soy. Esto yo no te cables. Lol. ¿Y la pasa? ¿En serio? Vamos, Sor. Qué bien, Sor. Vamos. Se le acaba el espíritu a Flexion. No, ese fuera. Ojo, es que... Se le acaba el espíritu en el momento más inadecuado, macho. Eh, vamos a pillar a Arion. Ahí. Vamos a pillar a todos los importantes. A Roma. A todos los que tengan técnica de defensa para bloquear un solo pase. Así soy. Fijaos. Desmodus. No, ese no es desmodus. Sí, porque está mi Simaxi. Es desmodus. Está muy OP, la verdad. Le quiero, eh, mi equipo. Aunque va a ser bastante difícil de fichar, pero... No nos ha salido del todo perfecto, la verdad. Mira, terrestre. Nos va a comer. No pitarán falta. Y todo así, eh. Mirad el poder de base. Es que su poder de base es un problema. O sea... Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado que se la están sacando. No quiero. No, Tachión, no. Tachión, no. Todos menos Tachión. Vale. Jungla profunda. Si no tiene regate, debería quitársela. Tampoco, en serio. En serio. ¿Super táctica? Pues no. Uy, pues no tengo. Cuidado. Cuidado porque ahora se van a reír de nosotros. Se van a tirar con quien quiera una portería. Ah, no. Solo puede tirar ese pibe. Ah, pues que tire. Tira. Amo fiera. Tiene buen poder de base, pero creo que no tiene... A ver. Tiro tiene, como estamos comprobando. Pero... Ese poder de base no es decente. La deberías parar. 775. Bueno, incluso más que antes, ¿no? Se le acaba el espíritu barra armadura al portero. Sí, pero... A ver a quién se la paso ahora. Porque es que estamos con el trono oscuro. Venga ya, tío. Si le... Habéis visto que le he dado. O sea... Qué broma. Cuidado. Cuidado. No, que no tire. Me cago en la leche. Me cago en la leche. No tengo armadura. Buah, fuera. No tengo armadura. Vámonos. ¿A dónde vas con eso, tío? ¡Oh! La para de Arza. Qué grande, tío. Qué enorme eres. Brutal, Arza. Brutal. Brutalísimo. Se las ha comido todas. Se las ha comido todas. Nada. No hay forma. Cuando la tienen ellos es que no hay forma humana de quitársela. O hacen misimas con un defensa. Mira, tío. Mírale. Mírale. Se mofa. Se mofa. Ojo al regate. Ojo al poder base. Y crítico mío. Tiene huevos. ¡No! Gabi. Por favor. Plox. No hay forma. No hay forma. Está sin pt. Encima el talento me subía. En serio. Vale. Goldie se ha puesto delante. Con lo cual. Ojo, piojo. Vale. Podemos usar el romance de los tres reinos. Eso no nos lo quita nadie. Y creo que no necesito bloquear con Goldie. De hecho, es que vamos a parar fuertemente con Arza. Porque quiero que veáis lo OP que está este señor. 468. Qué brutal eres, Arza, tío. He descubierto a un dios. Bueno, diréis. No, yo lo he descubierto antes. Pues vale. Nada. Nada, tío. Es que no sé si juego mal aposta o es la tensión. Cuando la tienen ellos no se la puedes quitar. Eso es... Opio. Es que es opio. ¡No, Gabi! ¡No! Correr un poco menos. Venga. Correr menos. Esta es la última parada que puedes hacer, Arza. Así que el UCT para la... Y que acaba ya este partido. Que me voy a acabar en todo. ¡Critico, LOL! 943. Venga, hasta luego. Goldie. Va, muévete. O tú. Da igual. ¿Arión? ¿O Roma? Ojo, Roma. ¿Ojo? No puedo más Miximax, ¿verdad? Y no le vuelvo a dar espíritu. Soy tonto, tío. No sé qué me pasa. No lo sé. Obviamente me la quitan. No es el gordo ese. No se la puede quitar nadie. No sé por qué no se la pasan en Desmodus y regatea a él. O sea... En realidad están desperdiciando a un jugador. ¡Corre! Ah, no. Que el porra se ha sido mío. Claro, claro, claro. Carga de elefantes. Yo qué sé. ¿En serio? Y meterá. Es que no me queda nada. Meterá con un tiro normal. Y yo con Miximax. Meterá. Ojo. Qué bien, Arza. Qué bien. ¿Por qué es tan bueno? Yo intento... Mira. Es que son los porras. Es que yo no puedo hacer nada contra eso. De verdad. En serio. No me usa nada, pero me va a regatear igual. Porque... Es Desmodus. Y ni siquiera tiene armadura. Ojo. Qué bien, Goldie. 3-1. Qué partido. Qué partido. Por favor, matadme ya. No me hagáis sufrir. Acaba de esto. Madre mía. Madre mía. El dolor de la derrota. Tales son las vicisitudes del destino cruel. Hemos ganado. A ver con el destino. Oh, 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 oh. Y Ricardo no sube. Ahí contó su melena. Botas nos fanáticos. Bueno. Bueno. Aceptable. ¿Qué pasa, Desmodus? Más difícil. Desceler me va a violar, eh. Vaya, el destino no puede sorprenderme. Desde luego no me esperaba este desenlace. Ahora entiendo por qué Simon estaba tan interesado en vosotros. Me habéis impresionado, así que os dejaré marchar. Pero recordad, la próxima vez que nos veamos no seré tan indulgente. Adiós. Son vampiros, pero se... Capa distinguida. What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué he querido decir? ¿Crees que esta vez no ha usado todo su poder? ¿Creéis que esta vez no ha usado todo su poder? ¿En serio? Llegan a usar más y no sé. Dejo YouTube y me dedico a vender hot dogs en las calles de Londres. Yo qué sé. ¿Cómo no van a usar todo su poder? Es que... Mírales. No puede ser. ¿Cómo no van a usar todo su poder? ¡Oh! Ha aumentado el número máximo de jugadores que puedes tener en reserva. ¡Qué grande! Has ganado un nivel de conexión extra. Vea, secreto en extras. Ya sabemos lo que va a pasar ahí, chicos. Ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. ¿Y qué hago ahora? Exactamente. No sé qué hay que hacer. O sea, ahora que toca... Voy a entrar otra vez. Ahora me aparece su fichatrón. Ah, no, que tengo que ganar a DXClar. Ciertamente, ciertamente. Pues... ¿Con quién hago yo la conexión? Porque para DXClar se necesita el llamarada. No sé. No sé. No sé qué voy a hacer. Este fin de... No sé qué hacer. Vamos a Inazuma a pensarlo tranquilamente, que me está poniendo los pelos de punta la ciudad cesa de los vampiros. Es que... Venga, ya. Mmm... Debería... A ver, yo no tengo el llamarada. Entonces necesito a alguien que no haya hecho el secreto del llamarada. Así que... Mmm... No sé. Es que... Bueno, quien... Quien pueda, o sea... Quien pueda de vosotros que tenga el llamarada y no haya hecho el secreto aún. Que me diga en los comentarios. Me pondré en contacto con uno de vosotros. A ser posible alguien que tenga Twitter, por favor. O... Porque es que por YouTube se contacta bastante mal. Y... Y eso. Necesito tener un... Un vídeo de estas. Así que... Pues eso. Dejadme aquí en los comentarios. Decidme también qué es lo que... Debo hacer. Siguiente. En cuanto a historia. Porque es que quedan esos dos huecos que no sé qué son. Probablemente sea lo de Dexcelar. Pero... Todavía no lo sabemos. Y pues eso. Es un poco extraño. Pero... Será como una miniquedada. Supongo. Así que espero ver a... A bastante gente. Bueno... Ya veré. El caso es que quien tenga el Llamarada y... Eh... No haya hecho el secreto. Me estoy repitiendo bastante. Pero bueno. Y esta es la misma situación que yo ahora mismo. Solo que con el Llamarada. Es que tampoco es muy complicado. Pues que... Que me digan los comentarios. Y punto. ¿Vale? Así que espero participación aquí abajo. Hoy más que nunca. Por favor. Que tengo que hacer... Contra Dexcelar. Este fin de... Y ya concertaremos. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os podéis dejar un pequeño like. Comentar. Favoritos. Suscribiros si no estáis. Y cristalos. Para más vídeos de Inafumelio. Tengo cronostones trunomicas. Como siempre digo. Y más de 100 likes. Hombre. Que... Que es que... Después de esto. Entendedme que tengo la energía. De todo por la mierda. Así que... Lo dicho. Y nos vemos... En... Horita y media. A las 9 va a haber vídeo. ¿Vale? Este estará subido a las 7. Supongo y espero. A las 9 habrá un vídeo... Especial. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Juguemos al... Fútbol.